Bueno, hemos recibido otra misiva por parte de la delegación del Gobierno reiterando esa señalización de la autovía de Vegadeo. Quiero con esto poner fin a la polémica que surgió por parte de la portavoz socialista y alguno de los miembros del Partido Socialista, incluido el día de las elecciones por parte de exconcejales de este ayuntamiento, llevando en mano y dejando en varios sitios fotocopias de lo que creían que era una aseveración de que no se iba a poner la autovía Vegadeo. Quiero volver a reiterar que, aunque por parte de Fomento no ha llegado una carta afirmativa, sí lo ha hecho por parte de delegación del Gobierno. Hace pocos días ha salido Alberto Mortera, el jefe de gabinete de la delegación del Gobierno, reiterando mis palabras en un medio de comunicación y diciendo que, bueno, pues en breve estará ya colocado el cartel de Vegadeo. Cartel que los vecinos ya veníamos ya desde hacía mucho tiempo solicitando, porque es verdad que es mucha la gente que se pasa hacia Ribadeo porque no existe este cartel. A través de la delegación del Gobierno no solo se han comprometido a ponerlo, sino que han visto un error gravísimo que Vegadeo no esté señalizado. Quiero decir, además, que no solo va a ser Vegadeo, sino que debido a la labor hecha también por el Ayuntamiento de Vegadeo, a través de mi persona, hemos conseguido que se señalice también Oscoseo, cosa que es importante, ya que aunque Vegadeo es cabecera de comarca, el acceso natural y directo a los Oscos, a toda la comarca Oscoseo, es por la salida de barres y por Vegadeo. Entonces, quiero decir a los vecinos que se estén tranquilos, que desde luego la palabra de la alcaldesa está puesta y está puesta por algo. Es decir, cuando anunciamos que se iba a poner el cartel es porque realmente teníamos la completa seguridad y la aseveración de que se iba a poner. Se va a poner en próximas fechas y, bueno, ya dentro de poco Vegadeo estará señalizado, el error estará subsanado y los vecinos podrán ya, de alguna manera, tener en Vegadeo la referencia y todo el que venga a Vegadeo podrá, con esta señalización, entrar, vamos, por Asturias y por el camino natural que...